¿Qué es la actitud femenina? Con personas con discapacidad y trabajamos en otros estados con otros programas federales y pues estamos aquí y iba pasando el periodo de gobierno y yo me preguntaba que qué iba a hacer después de que terminara la regiduría. Siempre pensaba que era a través del gobierno como la única forma de ayudar a la gente. Posteriormente empezamos a ver que las asociaciones civiles también pudieran trabajar acciones de manera muy pequeñas pero muy encaminadas a poder fortalecer el tejido social y es así como decidí hacer una asociación civil antes de que terminara el periodo de gobierno en donde yo fui regidora. Tenía que haber mínimo cinco personas en el acta constitutiva. Ellas me pidieron, me acuerdo que les dije, oye es que ya está todo lo del acta constitutiva, ya tenemos que ir a firmar y posteriormente ellas me comentaron que fueron más porque yo no me fuera a enojar en firmar mi locura que por su propia voluntad. Pero ya cuando vieron la esencia de lo que es una asociación civil ya les gustó la idea, se fueron involucrando y es así como formamos actitud femenina. Pues porque me gusta mucho convivir con todos los que están trabajando aquí y más que nada porque como soy licenciada en nutrición les doy consulta a todos nuestros abuelitos. Dar consulta pues me ha ayudado mucho a crecer más como profesionista con mi carrera y aprender más que nada de los abuelitos para saber cómo tratar a un paciente y para darle su valoración y su diagnóstico. No, pues agradezco mucho a Actitud Femenina por la oportunidad que me está dando y a Matilde Hernández Lima que es una persona muy, muy extraordinaria y un gran ejemplo. Estamos por cumplir tres años y la verdad es que hemos iniciado desde cero. Ahorita tú ya ves unas instalaciones modestas pero iniciamos de no tener ni mobiliario. Recuerdo que nos donaron una mesa, la señora de doña Lulú amablemente nos regaló un refrigerador que ya no utilizaba en su casa. Este nos regalaron una licuadora y empezamos de cero pero eso sí con un costal de ilusiones empezando a hacer cada una de las actividades que pues poco a poco nos fueron apasionando más. Y eso nos obligó a buscar recursos para poder equipar las instalaciones, para poder brindar mejor servicio y más comodidad a las personas. Sí, y también aquí con los abuelitos participo con ellos y estamos muy contentos, a gusto con ellos, trabajando y estoy feliz. Aparte con mi familia que tengo, que me ayuda mucho también. Ay, Matilde, te adoro. Y te quiero mucho. Pues mira, cada una de las personas que estamos aquí tiene o cubren un cierto perfil. Y la verdad es que yo quiero agradecer el apoyo incondicional que todas me han dado y todos me han dado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la cocina, doña Lulú es una persona que les guisa con mucho cariño a los abuelitos y que a todos los de la asociación nos prepara nuestros alimentos. Pero muy metida en su tema, la señora. En el área administrativa, pues está Alma, que también recibe a los abuelitos y a las personas que nos visitan con mucho cariño. Tenemos a la psicóloga, que es muy profesional en su tema, a la nutrióloga. Y así cada una de las personas que están en la asociación, pues cubren como cierto perfil y es así como hemos ido creciendo y teniendo responsabilidades que asumimos y que tenemos el compromiso de sacarlas con éxito. Todas las personas que estamos en actitud femenina estamos muy comprometidas, primero con hacer con mucho cariño nuestro trabajo, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha actitud. Lo dimensionamos que teníamos que hacer las actividades, pero que también lo vimos en el sentido que teníamos que tener recursos para poder subsistir. Ahora es todo lo contrario, o sea, ha crecido tanto el proyecto de los abuelitos que tenemos que trabajar para seguir con este proyecto. El primer año nos costó trabajo juntar a 50 adultos mayores. Pusimos la convocatoria y cuando fue la plática de inducción que les dijimos que habíamos sido aprobados con un proyecto de Indesol, donde les íbamos a dar atención médica, nutricional, que iban a tener gerontogimnasia y les íbamos a enseñar cómo preparar sus alimentos de acuerdo a su edad. Yo recuerdo mucho y tengo las fotos muy presentes de la expresión que tenían en su rostro. Nos veían y nos cuestionaban en si se va a realizar. Ellos, tú sabes que los adultos mayores en algunas ocasiones se sienten utilizados o incluso en sus propios hogares se sienten olvidados, rezagados. Y cuando les contamos de nuestras actividades no lo creían. Empezamos, creo que empezamos con 23 y así casi, casi los fuimos a traer. Vengan, tenemos que cumplir con este proyecto. Pero conforme fue avanzando, se fueron incorporando y fueron saliendo los comentarios de que en actitud estamos atendiendo a los adultos mayores. Entonces, como al segundo mes de que llevamos el proyecto fue cuando cumplimos con el cupo que nos pedía el programa para cumplir. Y de ahí, haz de cuenta que no ha bajado, al contrario, va subiendo el número de beneficiarios. Terminó en el 2014, en el mes de octubre. Y nosotros veíamos cómo los abuelitos querían seguir viniendo. Y les platicamos, ya cumplimos con tantas pláticas nutricionales, ya cumplimos con tantas actividades. Y pues ya acabó el proyecto y su expresión fue de tristeza, de decir, híjole, pues no, que no se acabe esto. Y ya fue cuando decidimos hacer un esfuerzo sobrehumano para poder seguir con las actividades. Ellos mismos proponían que querían seguir viniendo y que trajeran ellos alimentos, que fuera como lo acostumbran en otros lugares, que fuera de traje y que comeran todos. Y la verdad es que no lo aceptamos porque creo que el proyecto está encaminado a tratarlos, a consentirlos. No podíamos quitarles o que ellos gastaran para traer algo a Actitud Femenina. Y afortunadamente hemos tenido varios proyectos y trabajos que nos han permitido poder generar ingresos a la asociación para subsidiar este programa. Porque Actitud Femenina es un espacio donde llegas a trabajar por amor y convicción a tu profesión. Eso es lo que te puedo decir. En pocas palabras resumir todo lo que yo siento para Actitud Femenina. ¿Qué le diría Mati? Gracias por existir. Gracias por existir y coincidir en este espacio, en este lugar, en esta era en donde estoy yo en este momento. Yo espero dar Actitud Femenina, este, todo, todo mi ser. Eso implica toda mi experiencia que tengo. No sé qué he adquirido desde que salí de la universidad. También humanamente, porque no solamente se trata de cosa profesional, también se trata de calidad humana. Y es oportuno. Al principio son muy serios, llegan así como aislados, pero las actividades mismas los han ido involucrando de tal manera que este es su espacio para ellos. Ellos vienen a Actitud Femenina y saben que están con gente que los entiende, con gente que los aprecia, les da mucho cariño, pero sobre todo que pueden desenvolverse, pueden llorar, gritar, porque no todo es risa. Normalmente procuramos que rían, porque se trata de que vengan a ser felices. Pero también han tenido sesiones donde tienen que sacar sus tristezas, sus dolores, sus angustias, sus frustraciones. Eso les ha permitido liberarse y vivir intensamente el tiempo que tengan que estar. Aunque hay muchas lágrimas, disfrutan cuando la psicóloga logra en ellos liberar algo que les causa mucha tristeza. Ellos, cuando llegan a Actitud, se olvidan a lo mejor de que están solos en su casa, de que sus hijos no tienen a la mejor oportunidad, porque no es que no quieran, no hay oportunidad por trabajo, por actividades de atenderlos como ellos se merecen. Esa parte les gusta porque se sienten liberados, les cambia totalmente su forma de ver la vida. Si antes decían, ay, hoy no me levanto, hoy no quiero nada, hoy quiero dormir tarde, con las actividades que hacemos se levantan y dicen, hoy me voy a poner guapo, hoy voy a ir a Actitud. Y a veces a mí me sorprende porque les digo que vienen bien glamurosas las señoras. Y los señores, pues también tú te das cuenta cuando cambia su forma de ver, hasta en el rostro se les ve sus expresiones. Hay señoras que al principio vienen y están así con su cara y están en la actividad así como diciendo, ay, ¿eso qué? Pero como ven que todos entran en la misma sintonía, ellas las veo después bailar o ya las veo sonreír, y pues eso nos llena de mucha satisfacción. Eso es en cuanto a lo psicológico, pero en cuanto a las demás actividades, a veces les gusta mucho hacer ejercicio, ya se les hizo un hábito hacer ejercicio, también les gusta mucho bailar, les encanta. O sea, tú los puedes tener las cuatro horas teniendo dinámicas y baila y son felices, pero saben que las cuatro horas no pueden hacer una sola cosa. Hacen manualidades y ellos se sorprenden de los resultados que tienen al elaborar cada uno. Cada manualidad, cada cosa que ellos tienen su toque, en ellos plasman sus sentimientos, su forma de ver la vida, y la verdad es que ellos están sorprendidos de la capacidad que aún tienen y de lo que son capaces de hacer si ellos cambian de actitud. Creo que hemos logrado que se les haga un hábito del ejercicio, de la buena alimentación, pero sobre todo de tener buena actitud. El primer año que hicimos el proyecto solo tenía lo básico. Para el segundo le metimos que ellos tenían que aprender a hacer algo, que se sintieran útiles. Y aprendieron a hacer manualidades enfocadas en recuerdos para fiesta. Y yo les decía, las tienen que hacer muy bonitas porque un día nos va a llegar un pedido de un millón o de mil. Y eso, eso como que los emociona. O ustedes van a hacer las manualidades, los recuerdos de fiesta para sus nietos, sus sobrinos, sus hijos, y se las van a cobrar. Y ya ellos decían, a lo mejor no cobrárselas, pero me voy a ahorrar una lana, ¿no? Y ahora queremos que ellos produzcan. Que, no sé, que si tienen que hacer cosas de jabón para recuerdos de 15 años, bodas, bautizos, que ellos las hagan porque ya lo saben hacer. Que si tienen que montar una bolsa de dulces, de postres con brochetas, con cosas de esos, también ya lo saben hacer. Hoy van a hacer un topiario para centro de mesa. Saben hacer cosas de globoflexia. Y te digo, cada vez que hacen algo, yo los veo muy contentos. Los veo sorprendidos. Y sí me han llegado comentarios de, oye, vi que hicieron esto los abuelitos de actitud. Y es gratificante cuando, a lo mejor yo a los abuelitos los conozco perfectamente, pero me encuentro a alguien en la calle y me dice, oye, mi mamá está muy contenta con las actividades que hacen en actitud. O, este, mi mamá está muy preocupada porque no ha podido ir. Y eso, pues, nos llena de satisfacción y de decir, estamos haciendo las cosas bien. Una gran enseñanza, una gran superación como mujer, como persona, como profesionista. Es un lugar donde te sientes bien contigo mismo y con tus compañeros. Donde no te limitan en ningún hábito. Al contrario, te ayudan a crecer y te enseñan y te dan las herramientas para salir adelante. A Marte le diría gracias. Es una palabra a lo mejor muy corta, muy sencilla o muy tradicional. Pero ese gracias es una gran gratitud. Ella me enseñó a dar lo mejor de mí sin esperar nada a cambio. Y siempre, siempre, extender la mano a la persona que te necesita, a la persona que te admira y, sobre todo, a las personas que tú quieres. Pero, sobre todo, ha fortalecido mucho la unión familiar. Ellos ahora ven a sus hijos de diferente forma y creo que los entienden. Entienden que a veces los hijos tenemos que trabajar y que el tiempo que le brindemos a los padres debe ser de calidad. Y que ellos ya no pueden estar en una actitud de, ay, hijo, no me atiende. Sino que, como tienen ellos su propio espacio, ya llegan con más alegría y con ganas de estar en paz y en tranquilidad con su familia y a no sentirse relegados. Les hemos dicho también, ese tema se les ha enfocado mucho, que a veces los hijos estamos muy preocupados por nuestras familias, por generar recursos. La situación del país no es fácil. Y que eso a lo mejor te tiene preocupado. Y no es que no quieras a tu papá, sino que tienes que trabajar más tiempo. O, por ejemplo, en el caso de Juchitepec, la gente se tiene que ir hasta el distrito. Cuando te vas, pues tu papá está durmiendo, tu mamá está durmiendo. Cuando regresas, los encuentras igual durmiendo. Son los fines de semana cuando han fortalecido mucho ese ambiente familiar y que ellos tienen la oportunidad de platicar con sus hijos, sus nueras, sus nietos, qué es lo que hacen en actitud femenina. Algo que me sorprendió mucho fue el 16 de septiembre, fue la primera vez que nosotros sacamos un carro alegórico con nuestros reyes de actitud y les causó tanta ternura verlos, porque la verdad es que pusimos muy guapas a las abuelitas y a los abuelitos. Entonces sacamos nuestra camioneta humildemente. Fue a lo mejor la más sencilla del desfile, pero cuando los vieron se sorprendían y les causaba mucha ternura. Y pues ellos muy contentos ahí aventando dulces y haciendo, pues diciendo adiós. Y las familias, pues, este, ¡ay, mira, es fulanito, es sutanito! Pero sí saben que en actitud femenina atendemos de manera muy cálida a los adultos mayores. He convivido con los abuelitos, he visto cada sonrisa de cada uno de ellos y los abrazos son sinceramente. Y es parte de mi familia y es un orgullo estar aquí en actitud femenina. A Mati le diría que, pues, muchísimas felicidades por este gran esfuerzo que ella hizo. Es una persona que la admiro, que me ha dado el ejemplo a seguir y que muchísimas felicidades y que la quiero mucho. Un apoyo como equipo, un trabajo que no solamente lo puede generar una sola persona, sino que este trabajo da como fruto a que más personas tengan un trabajo, a que más personas tengan una posibilidad de crecimiento, de desarrollo profesional. Eso es lo que más me gusta en actitud femenina. Hacemos muchas actividades con mujeres también y que son gratificantes, que nos permiten ver cómo también hemos cambiado en su desarrollo integral, porque hemos hecho proyectos donde les dan pláticas, sobre todo de violencia, y terminan con una sesión de yoga donde ellas se sienten totalmente liberadas. Pero además les damos sus cursos para el autoempleo y han cambiado su forma de pensar. También las veces en su cambio físico, cómo se arreglan mejor, se sienten más seguras. Eso también nos llena de satisfacción, nos incita a seguir buscando cosas mejores para ellas. Queremos que Actitud Femenina sea una asociación que no solo sea de cursos de autoempleo, aunque nos tienen identificados así, sino que podamos cubrir las demás necesidades poco a poco de lo que requiere una mujer, un adulto, una persona con discapacidad o cualquier persona que se acerque, pero con mucha calidad. Actitud Femenina es para mí más que una asociación, ¿qué otro nombre le podemos dar? Es como una familia, es como una familia donde nos vemos a diario, a veces, como le digo, no comemos, a veces nos enojamos, pero siempre trabajamos para el prójimo. es mi punto de lanza, de partida como profesional, como persona, y me ha dejado muchas cosas, sobre todo lo que es el amor al prójimo, lo que es ayudar a la gente casi, casi sin recibir nada a cambio. A Mati le diría muchas, muchas, muchas gracias porque ella fue la primera persona que confió en mí, sigue confiando en mí, me sigue apoyando mucho en muchos aspectos, es una grandiosa persona, es un ser humano incomparable, en verdad lo digo, no lo digo nada más por quedar bien con ella, ella lo sabe y yo la única forma que le he dado de dar las gracias, que le doy las gracias es trabajando, levantándome temprano, acostándome a estar todos en la asociación y le doy gracias a Dios por haberla conocido porque es una excelente persona y una gran jefa. Es de gran satisfacción ver que puedes generar bienestar en otros estados que están en situaciones verdaderamente pues tristes, mucha pobreza, mucho alcoholismo, estuvimos en el estado de Nayarit con un programa de empleo temporal y no fue tanto el apoyo que les dieron económicamente sino el salir de sus casas, sentirse útiles, tener una oportunidad de empleo aunque fuera temporal fue de gran beneficio y eso nos llena de mucha satisfacción porque basta esforzarse un poco y creo que se pueden hacer cosas grandes. también he ido a otros lugares donde digo esto podemos hacer acá y puede ser muy redituable y siempre estoy con esa visión, siempre ofrezco o comento lo que hacemos aquí en Actitud Feminina y que pudiera ayudar en otros estados y sí hemos ido a otros lugares, las maestras han sido la fortaleza que siempre donde les digo maestra tenemos esto, pues todas están entusiasmadas en ir, en conocer pero sobre todo en dejar huella no dejar huella por el ego de la asociación sino dejar huella en su trabajo, en ganas de verdadero haber reflejado sus conocimientos en otra persona y sí, gracias a Dios hemos tenido esa suerte de que les gusta nuestro trabajo. caso del DIN veo a las personas que en realidad necesitan los talleres y pues ahora sí que se los conceden gratis y pues eso es lo que no sé cómo que siento que cambia a la comunidad se me hace se me hace padre de su parte mucha satisfacción en el trabajo bueno, no en el trabajo en el compañerismo y lo que pues cómo le diré el apoyo que tenemos aquí si quieres ser como alguien rodearte de personas grandes yo quiero ser grande entonces Mati es un ejemplo yo trato de estar pegado ahí porque estoy creciendo estoy aprendiendo entonces es un ejemplo realmente Mati a seguir y muchas satisfacciones por cuando ven veo la cara de las gentes de que terminan alguna manualidad o sus proyectos el proyecto que hacemos este la verdad estoy muy muy contenta me han dejado muchas satisfacciones alegrías me siento feliz me siento contenta siento que aquí es una familia este más o sea para mí es una familia la verdad es que si hemos logrado hacer una familia todas las maestras la de pasta francesa la maestra de pintura textil este doña Lulú Almita Marlene Jenny Lupita mi propio esposo que eso también yo creo que es algo que debo agradecer pues a la vida y a Dios que tengo un esposo que me permite hacer las cosas sin tener limitaciones sin decirte no no vayas o sea he tenido que sacrificar a la mejor atenderlo a él por realizar el trabajo que tanto me gusta y creo que eso no ha sido obstáculo él se ha involucrado tanto en estas actividades que pues creo que todos al final del día tenemos satisfacciones personales pero sobre todo tenemos muchas bendiciones y eso a veces vale más que te quiero mucho Mati mi amor y que siempre voy a estar contigo ahí apoyándote a mí me llena de mucha satisfacción cuando están riéndose hacia carcajadas cuando cuando se les nota en su expresión que se han olvidado de todo por vivir este momento eso me gusta gracias le doy a Mati también y a todos los que nos han venido a visitar gracias a ella porque por ella estamos aquí en este lugar y gracias a ella hemos salido adelante con algunas manualidades algunos algunos cantos algunos este cosas de gusto de baile también y gracias a ella y a todos los que la acompañan a ella también que son las las que nos dan alimento las que están aquí las que también con ella nos dan manualidades gracias le doy a Mati cada actividad que hagamos cada acción que emprendamos la tenemos que hacer con el corazón te mira a los ojos te mira de frente te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces me gusta esa gente me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda te aprieta te aprieta la mano te aprieta Gracias por ver el video.